¿Qué tal amigos? El 25 de abril de 2018 se estrenó la tercera película de la saga de los Vengadores, Infinity War o Guerra Infinita. Y sin lugar a dudas, es una de las mejores películas de Marvel y una de las mejores de la historia. Sin embargo, como todo trabajo en el cine tiene errores que pasan desapercibidos a la vista del espectador. Hoy, te presento 5 de estos errores. Pero antes de empezar, te sugiero que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Empecemos. Error número 1. En la escena en la que el Capitán América sostiene la mano de Thanos en defensa propia, se puede ver que tiene el escudo solo en una mano. Sin embargo, cuando cambia la toma puede verse el escudo en la otra. El segundo error se aprecia claramente en la escena cuando los soldados de Wakanda marchan a la lucha. Queda en evidencia que el cabello del Capitán América se mueve, igual que el de la Viuda Negra. Sin embargo, al pelo de Buki parece que no le hacía efecto el viento. Noten cómo en esta escena el clima cambia de un segundo a otro. Cuando Pantera Negra cruza las manos, a sus espaldas se ve un cielo nublado, y la iluminación es completamente nublada. Sin embargo, en la siguiente toma se ve claramente la luz de un cielo soleado. El cuarto error aparece en la portada de la película. Desde la portada oficial empezaron a equivocarse los chicos de Marvel, donde claramente se ve que el supuesto brazo de hierro de Buki no es tan metálico como parece. Último error y para mí el más grande de todos fue una pequeña diferencia entre un trailer y el otro, ya que la misma escena fue grabada dos veces de forma diferente. Si no lo notaste en la primera grabación, Hulk está detrás de las tropas de Pantera Negra y el Capitán América. Pero para la segunda, parece que Hulk decidió ir al baño porque no se le ve por ninguna parte. Y estos fueron 5 errores de Avengers Infinity War. Para una segunda parte de este video, dígame un comentario, compártelo y regálanos un like, así sabré que te interesa. También si quieres que YouTube te avise cuando suba esta segunda parte, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más que decir, será hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campana!